Hola, me llamo Mario Cároni, soy flautista, como se ve, y soy profesor de flauta en la Musicobjure de Freiburg, un conservatorio superior en Alemania. Soy italiano y francés también y vivo en Francia, en Estrasburgo. Estoy invitado aquí al Forum Musicae de Madrid para tener una masterclass de flauta con alumnos de la escuela de aquí y también alumnos externos que se escribieron para participar en masterclass. Sí, lo que más me gusta de mi profesión es que se hacen muchas cosas diferentes, o sea, no es solo una cosa. Es una profesión multitask, vamos a decir, ¿no? Porque uno toca y también tocar significa tantas cosas. Se hace el recital solo, se hace música a la cámara, se toca en la orquesta, se toca como solista. O sea, hay un montón de posibilidades que hacen esa profesión muy estimulante porque nunca es la misma cosa. Y un otro lado de esa profesión es justamente enseñar, que es una cosa que a mí me gusta particularmente porque se puede transmitir no solo el conocimiento técnico específico del instrumento de la música, claro que es un poco, vamos a decir, el camino fundamental o principal que un músico hace, un estudiante, sino también construir la personalidad del alumno, ayudar a estructurar la personalidad misma, ayudar a la hora de hacer elecciones que puede ser fundamental por su vida, aprender a respetar la música, aprender a respetar la música, aprender la disciplina rigolosa que la música necesita, es que es una chance, ¿no? Una gran fortuna para una persona estructurarse con disciplina sin que esa disciplina sea un peso, o sea, que sea parte estructurante es normal de una pasión final. Entonces, eso es lo que me motiva muchísimo en la transmisión, a la hora de enseñar. Hay un montón de consejos que no sé. Y es muy difícil de ser muy... de comprender que para ser músico, para dedicar su vida a la música, esa tiene que ser una verdadera pasión. Parece un poco de todo, de la pasión de la música, pero es la verdad, porque la música se vuelve como algo que absorbe muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima parte de su vida, no es un trabajo normal. También cuando uno tiene, vamos a decir, un trabajo un poco de routine, que puede ser tocar en orquesta o enseñar en un lugar fijo, ¿no? Que uno dice, ok, es una routine, no es nunca una routine, porque cuando uno toca en orquesta los programas cambian, los directores cambian, los colegas cambian, cuando uno enseña, los alumnos cambian. Entonces, es muy dinámico como trabajo. Y como he dicho antes, también suelo enseñar, si fuera suelo enseñar, toca muchos aspectos de la vida del alumno, no solo el aspecto estético de construcción del saber. Entonces, ser seguro que es algo que uno hace con pasión. Y no lo hable porque sí me gusta, pero, o sea, porque tienes que dedicar toda tu vida a esa pasión. Trabajar el instrumento no tienes que ser una obligación, sino una necesidad. O sea, como el que trabaja la forma, porque, oh, mañana tengo un curso, me trabaja, lo tengo que trabajar. No tienes que ser una obligación. Yo me acuerdo cuando era estudiante, como estudié también filosofía a la universidad, cuando preparo mi examen a la universidad, tenía que desconecter mi cabeza de la flauta, porque si empezaba a pensar en la flauta, dejaba lo que estaba haciendo y cogía la flauta para tocar. Era una atracción, una necesidad, era como respirar. Entonces, eso es muy importante, escuchar a sus profesores, claro, porque a menos que haya un profesor loco, un profesor siempre aconseja por el mejor. También cuando parece que no es, puede ser un mejor consejo. Es muy importante desarrollar una conciencia crítica después. O sea, basarse en los consejos del profesor o de los profesores para desarrollar una conciencia crítica y volverse bastante rápidamente independiente en sus profesores para su vida. Sí, mi background es un poco raro. No sigo mucho el percorso normal, vamos a decirlo. O sea, yo estudié flauta en un conservatorio en Italia y prácticamente fue todo, fue allí todo mi estudio flautístico porque después decidí de no integrar ninguna grande escuela de flauta, sobre todo, sobre todo en Alemania y en Francia, vamos a decir. Y me interesaba más estudiar otras cosas. Entonces estudié filosofía a la universidad. Claro, seguí trabajando la flauta, pero era más como un curso privado, era un curso de tres años, así. Y entonces era más, lo que me ha ayudado en el desarrollo personal e instrumental con la flauta han sido las inspiraciones musicales que he tenido sobre, y claro, con una flautista particularmente una flautista que se llamaba Manuela Wiesler y en el mundo musical en general con otras personalidades no necesariamente flautistas, ¿no? Entonces eso me ha siempre tenido un, como puedo decir, escuchar la música de manera muy global, no solo enfocada en la flauta para crecer musicalmente, pero fue un trabajo casi autodidacto, ¿no? O sea, que he hecho solo. Y una otra cosa que nunca he hecho en mi vida era de entrar en una orquesta. O sea, no me ha nunca, no sé, para razones que son extra musicales. Claro que la idea de tocar Bradford, de tocar Mahler, de tocar Shostakovich, como hoy día me gustaría, ¿por qué? Con la flauta o no me lo hace, ¿no? Solo. Pero la idea de trabajar con mucha gente alrededor, siempre, todos los días, yo soy una persona parcialmente social, o sea, me gusta estar en compañía de la gente, pero no puedo imaginar trabajar, o sea, de estar todos los días con 50 personas alrededor, y me gusta estar o solo o con alumnos en la dimensión perfecta, no solo con alumnos. Entonces, ya a la época cuando tenía, no sé, 18 años, 19 años, decidí de no presentarme en concurso de orquesta, porque no me interesaba. Entonces, fue un percorso un poco raro, que, si lo veo hoy de manera retroactiva, hubiera debido a no traerme a la posición que tengo hoy, el proactista más o menos reconocido, ¿no? O sea, un percorso un poco alternativo, muy peligroso, ¿no? Para, 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 sin escuelas, prácticamente, sin orquesta, sin, 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 sin... Calcular, claro, ¿no? Claro, era solo un interés, entonces empecé a tocar esta música, empecé a trabajar con varios compositores muy importantes, eso fue, eso fue un poco la llave del cambio profesional, o sea, o sea, de pasar de la filosofía a la flauta, o sea, flauta, filosofía, flauta, ¿no? Fue el cambio profesional, porque esos compositores que hablo de Chardino, de Gurtal, de Boulard, esta gente, me querían, volvían a tocar, de hacer conciertos, de tocar su música, cuando yo tenía 21, 22 años, entonces, completamente desconocido, todavía sin saber si quería ser de verdad un flautista, y fue en este momento que decidí de, ok, tengo que terminar mis estudios universitarios para, 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 diventar flautista. Entonces, he tenido un periodo de mi vida donde casi tocaba solo la música contemporánea, porque vivió de eso, o sea, un montón de conciertos importantes, cosas así, y después, volví a reintegrar todo el repertorio, en mi, en mis conciertos, en mi, en mi carrera, a los 27 años, empecé a enseñar en Francia, y allí estaba, más o menos, ya decidido todo, o sea, tener un, 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 una plaza de profesor, y, en mi carrera, y hacer, concierto con, VERY, un, Oreo, y, a veces, el repertorio, completamente, completamente estándar, a veces, cosas un poco visionarias, y, muy, muy nuevas, y…, hasta hoy, en mi carrera, donde la música contemporánea tiene una plaza muy marginal. O sea, he decido poquísimas cosas en mi repertorio. No sé por qué, creo que, porque la experiencia se... se, se, se fue, y... mi interés no ha sido durante toda mi vida tan absoluto, lo ha sido para un periodo relativamente breve, hablamos de, puede ser 10 años, de todas formas, y entonces hoy soy muy focalizado en la enseñanza, preparar los alumnos a la vida profesional y hacer conciertos, conciertos con, lo repito, darle al repertorio y masterclass, cosas así.